¿Qué mensa eres? ¿Por qué dejas que te trate así? Pareces una gata. A ver, si en lugar de andar de gata te pones a cuidar a tu hijo. Te lo tienes que enfrentar, si no te vas a seguir tratando así. Nada más te hace falta tu monederito. Pareces una gata. Yo por eso, mira, a este me lo traigo cortito. Ayúdale, papá. Bueno, yo pensé... No pienses, ayúdale. Sí, mi amor. Pero el que manda en esta casa soy yo. No me digas. ¿Te vas a acordar de mí? Claro, no me voy a acordar de él. Estancia y fotos en toda la casa, vámonos. Acuérdate que vas a manejar. Pero mi amor, es la primera que me tomo. Yo nomás digo. ¿Qué tal? Mi mamá y te rompo el hocico, ¿me oíste? ¡Augenio! Gracias. Qué bueno que mi hijo no sacó el color de tu mamá. Yo creo que las parejas cuando se empiezan a faltar al respeto es cuando se tienen que separar. ¿Y qué solo leíste con Ogmandino? Eres una india y una vil gata. ¿Sabes qué, vil? Y gata a tu mamá. Tu mamá nos quiere separar a ti y a mí. ¡Papá! Pero no va a poder. ¡Papá, por favor, déjame, déjame! Va solo, solo. Pruebas periciales. Me niego, yo no soy un adicta, licenciado. Eso sería lo ideal, que le quitaran la patria porque estaba el hijo. Las mujeres no son para ser domadas. ¡Ay! Son para ser amadas. ¡Que me suelten! ¡Suéltame a tu primero! ¡Suéltame a tu primero! ¡No, no, 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 no! ¡Suéltame, déjame a tu primero! ¡Suéltame! ¡Así arreglamos nuestros problemas! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No me hu ¡Gracias!